A mí me habría gustado estudiar, pero no pude. Es que era lo que había entonces. Ahora dirías, es que fuiste una niña explotada. Yo he sido peleona, la verdad. Considero que fui la primera mujer que bajé a la fábrica a ese puesto. Hombre, esto va a costar, porque arrastramos un machismo de siglos. Y lo que espero es que con la aportación de las familias y de los educadores, conseguir un objetivo que es un mundo más justo. Gracias por ver el video.